¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Pibral y el día de hoy vamos a aprender a dividir la longitud de un cuadrado de papel en 5 partes iguales. Y este video sale porque estábamos trabajando aquí con unos amigos de Guatemala. Así que un saludo a William, a Eric, a Darwin, a Fantina. Y con ellos estábamos trabajando un diseño de Yon Akashima, que es este. Y para armar estos módulos o estos cubos, pues se tiene que fabricar una cuadrícula de 5x5. En este video tutorial, pues Yon Akashima hace una serie de pliegues y se forma una cuadrícula de 5x5. Y en este video, además de demostrar los pliegues que nos permiten encontrar esa división de 5 partes iguales de esta longitud, vamos a demostrar cómo es que se llega a ese 1 quinto de esta longitud. Lo primero es que tenemos que tener un cuadrado de papel, independientemente de la longitud que vaya a tener este cuadrado de papel, lo importante es que sí sea un cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es, primero vamos a dividir a la mitad esta longitud, llevando la esquina que tengo aquí superior a la esquina inferior. y plegamos. Aquí solo marcamos, realmente no es que se hace toda la marca, sino solo presionamos y dejamos esta marca por acá, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dividir a la mitad esta parte, encontrando un cuarto de esta longitud, o de la longitud total. Y lo mismo, solo realizamos un pliegue pequeño, solo para realizar esa marca. Y ya ubicamos este punto, ¿verdad? Acá llego a L medios, y este punto que está acá es L cuartos. Ahora, pues, se hace un doblez de tal manera que, bueno, primero vamos a ubicar este punto que tenemos acá, o esta marca de L cuartos, y esta esquina que tenemos por acá. Y tenemos que realizar un doblez, o un pliegue, que forme una diagonal, tomando en cuenta esos dos puntos. Aquí estamos. Y realizamos todo ese doblez. Muy bien. Luego de tener esto aquí así, desdoblamos, y vamos a llevar esta esquina que tenemos por acá, hacia esta otra esquina, bisectando este ángulo. ¿De acuerdo? Vamos a doblar a la mitad, o vamos a encontrar la mitad de ese ángulo. Muy bien. Para la construcción de la cuadrícula, si se realiza todo este pliegue. Voy a corregir aquí esto. pero para la división de cinco partes iguales, pues no es del todo necesario. Aquí esto, se hizo todo este pliegue, o todo este doblez, para poder construir la cuadrícula. Pero de lo contrario, lo único que necesitamos es este punto de intersección. Así que es el punto donde se intersecta este pliegue de 45 grados con este pliegue que vamos a encontrar acá. Entonces, lo que se hace es llevar esta orilla a este punto, y alineamos estas dos capas. Y marcamos. Y marcamos. ¿Sí? Bueno, cuando realizamos eso, acá, toda esta longitud de aquí para acá, representa, aquí son tres quintos, y todo lo que está aquí representa dos quintos. Entonces, esto se dobla aquí a la mitad. De tal manera que ahora aquí ya tenemos un quinto de la longitud, ¿verdad? Y toda la distancia que está de aquí para acá, representa cuatro quintos de la longitud. Eso quiere decir que si todo esto lo doblo a la mitad, es decir, hacer este pliegue de esta manera, la orilla de aquí abajo, hacia este último pliegue. Aquí estamos. Voy a doblar acá. Quiere decir ahora que de acá, de este pliegue que acabamos de encontrar, por acá tengo dos quintos de esa longitud. De aquí para acá también serían dos quintos. De aquí para acá es un quinto. Y estos ya son un quinto, un quinto, un quinto. Muy bien, entonces ya solo nos queda dividir a la mitad esto que está por acá. Y listo. De aquí para acá tenemos un quinto de la longitud. De aquí para acá también tenemos un quinto de la longitud. De aquí para acá tendríamos un quinto de esa longitud. Un quinto de esa longitud. Y de aquí para acá sería un quinto de esa longitud. Este es como el procedimiento que se explica en el video para tener esta división en cinco partes iguales. Y en esta intersección tiene que coincidir este último pliegue que hicimos acá. Y le voy a dar vuelta para que se pueda observar que está la intersección de esta con la de 45 y la horizontal. Muy bien, voy a completar la cuadrícula. Y esto lo hacemos apoyándonos de la línea 45 grados. Y aquí donde tenemos los puntos a 45 grados es decir, acá hay un punto de intersección acá tenemos otro acá tenemos otro y aquí tenemos otro. Entonces donde tenemos esos puntos de intersección entre la línea 45 y la horizontal pues vamos a realizar los pliegues. muy bien. Y así es como tenemos esta cuadrícula de 5 por 5. Ahora bien, lo que nos interesa ver ahora es esta demostración. Voy a repetir el procedimiento con esta hoja de papel. Aquí dividimos a la mitad. Eso quiere decir que aquí tenemos L medios. Toda la longitud que está aquí la vamos a nombrar como L. Aquí doblamos a la mitad para encontrar L cuartos. ¿Verdad? Así habíamos definido este lado, L cuartos. Y por acá tenemos ese punto. Ahora, si nos recordamos, pues trazábamos un pliegue que iba de este punto. O mejor dicho, un pliegue que pasa por este punto de L cuartos. Y este vértice. Aquí lo voy a dibujar. Y ya tenemos ese pliegue. Lo voy a doblar. Y también habíamos dicho que aquí doblábamos o bisectábamos este ángulo de 90. Y marcábamos en esta parte. De tal manera que teníamos este punto de intersección y ya teníamos este punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Como ese doblez está a 45 grados. Lo voy a desayar acá. Y me voy a ocupar de ese punto doblando hacia acá. De manera vertical y de manera horizontal. Muy bien. Creo que dice, ya se puede ver. Aquí tenemos... Esta distancia que no sabemos, ¿verdad? A cuánto equivale esta... Esa altura. Que es lo que vamos a demostrar ahora. ¿Verdad? Entonces... Habíamos dicho que todo esto era L. Y quiere decir que... De aquí para acá... Equivale a L menos X. ¿De acuerdo? Teníamos una longitud total que es L. Y la distancia que va de aquí hacia acá es L menos X. Ahorita lo voy a dibujar de otra manera. La altura total que tenemos acá es L cuartos. Y la altura que tenemos aquí es X. Muy bien. Ahora lo voy a dibujar. Y me voy a pasar en lo que son triángulos semejantes. ¿De acuerdo? Para esto, pues estamos diciendo que tenemos una longitud total que es L. Pero que también tenemos una longitud pequeña. O una longitud menor que es L menos X. ¿Sí? Esta X que está acá es exactamente la misma X que está por acá. Si sumamos estas dos distancias, tenemos L. Ya habíamos dicho que la altura del cuadro del triángulo... Voy a colocar este triángulo 2 y este triángulo 1. Para el triángulo 2 es X. Y la altura del triángulo 1 es L cuartos. Muy bien. Como son triángulos semejantes, puedo hacer una relación. Vamos a trabajar primero con el triángulo 1 y vamos a decir la base del triángulo 1 como L dividido L cuartos. Y esto es igual... Como agarré la base del triángulo 1, ahora voy a agarrar la base del triángulo 2 que es L menos X dividido su altura que es X. Esta X está aquí dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, me quedaría X sobre L dividido L cuartos. Y esto pasa a ser L menos X. Vamos a operar esto que está acá y me quedaría por 4 veces L dividido L. Y esto es igual a L menos X. Muy bien, acá se cancelan estas dos y me quedaría 4 veces X es igual a L menos X. Esta X que está acá está restando, por transposición de términos lo voy a pasar hacia el lado izquierdo. Me quedaría 4X, como tiene signo negativo pasa a sumar, más X es igual a la longitud. Esto lo sumamos como términos semejantes, me quedaría 5X igual a la longitud. Y este 5 como está multiplicando la X pasa al otro lado a dividir y me quedaría que X es igual a la longitud dividido 5. O dicho de otra manera, X es igual a un quinto de la longitud. Con esto que está acá, podemos decir que con los pliegues que realizamos, este valor o este punto de intersección que formamos acá, con esta de pliegue aquí a 45 y este otro pliegue, este valor de X representa un quinto de toda esta longitud. Aquí hay que tomar varios factores también en cuenta, es decir, cómo construimos el cuadrado, si nuestro cuadrado está bien hecho, pues podemos llegar a un quinto de esta longitud, también en la construcción de este pliegue, porque este pliegue tiende a ser un poco complicado al momento de doblarlo de esta manera, o nuestro pliegue aquí de 45 grados. Hay ciertos detalles que quizás cuando plegamos no nos queden exactos, eso es un quinto, pero viéndolo desde un punto de vista matemático, pues sí podemos concluir que esa distancia que obtenemos acá es de un quinto. Y bien, así es como logramos hacer una cuadrícula de 5x5, también demostramos que caemos a ese un quinto de la longitud. Y recuerden que me pueden encontrar en Facebook como aronypibaralt-origami, también en Instagram como arroba arony-pibaralt, espero les haya gustado el video, si fue así por favor denle like, compartir y recuerden suscribirse, por cualquier cosa estoy a la orden, pasen un excelente día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy aronypibar, el indigato está molestando por ahí.